Continuamos con esta segunda parte del tema 19 Soldados hispanos en los conflictos civiles de la república Fue el siglo I a.C. la época en que participaron en mayor número las tropas hispanas en los ejércitos romanos con la diferencia de que tanto en la guerra sertoriana como en las civiles intervienen activamente en los dos bandos en lucha El siglo I marca un gran avance en la romanización en gran parte debido a la política de César como han visto Carcopino y Enderson pero no contribuyó poco a ello las tropas auxiliares que servían en los ejércitos romanos En el año 82 a.C. auxiliares certíveros a caballo enviaron los pretores de Hispania a Cargo y Mario Estas tropas preludian los varios cuerpos del ejército de procedencia hispana que lucharon en el siglo I a.C. fuera de la península En el año 52 César trae caballería de Hispania En el año 46 tropas hispanas de caballería combatieron en África durante la guerra civil a las órdenes de César En el año 42 poco antes de la batalla de Filipo Bruto tenía 4.000 caballeros lusitanos y casi 2.000 iberos En el año 38 tropas iberas debieron participar en la batalla naval cerca de Cumas Pues el general de sexto Pompeyo Menécrates fue herido por un suriferum ibérico con garabato Y en el 36 en el ejército que fue Armenia a las órdenes de Antonio iban 10.000 caballeros celtas e iberos A Sertorio que estuvo como tribuno militar a las órdenes de Didio le llamaron los lusitanos en el año 80 Ofreciéndole el mando del ejército contra Roma La casi totalidad de su ejército que llegó a ser muy numeroso Pues Plutarco habla de que en alguna ocasión alcanzó 150.000 hombres Y estaba formado por tropas indígenas Las fuentes antiguas no dejan lugar a duda Tenía en sus manos a España, escribe Plutarco Y en otro lugar indica que los tenía dispuestos a todo Y que se ingenió para atraerse una juventud floreciente Que utilizaba a los lusitanos con preferencia Lo que provocó a lo largo un descontento general entre los romanos que seguían a Beleyo Considera la guerra sertoriana no una lucha entre romanos Sino entre hispanos y romanos Sertorio romanizaba no solo a los hijos de los hispanos De los que se hablará más adelante Sino incluso al mismo ejército que a veces luchaba a la romana con armamento romano Plutarco dice que logró acostumbrar a los iberos a la táctica romana Convirtiendo sus fuerzas de grandes cuadrillas de bandoleros en un ejército Los adornaba, los marriones de oro y plata Les enseñaba el uso de mantos y túnicas Lo que es un aspecto muy exterior de la romanización Que principia por signos exteriores como el vestir Según observó ya Estrabón al referirse a los celtíberos Dato confirmado por Frontinio Quien informa que en la batalla de Lauro empleó una legión de iberos con armamento romano Otras veces, al contrario, en esta guerra, como durante la guerra civil Los romanos se adaptaron a la táctica de los indígenas Mediante ella, Pompeyo venció a Perperna en el año 82 En la guerra civil participaron activamente las tropas indígenas en ambos bandos En mucho mayor número en el pompeyano que en el cesariano Ya en el año 49 César temía que el partido pompeyano reuniese mucha caballería El dictador conocía bien la calidad de los jinetes hispanos Pues de ellos se había servido en la conquista de la Galia en el año 54 Desde el principio de la lucha se incorporaron al ejército de Petrello Muchos soldados en la provincia ulterior y celtíberos, lusitanos y cántabros Aunque estos últimos no pertenecían todavía al imperio Un párrafo más adelante César ofrece nuevos datos sobre la participación de las tropas indígenas En el ejército pompeyano Que formaban 90 cohortes auxiliares Es decir, unos 15.000 hombres Calculando la cohorts en un efectivo de 500 soldados Una parte estaba formada por Scutati de la provincia citerio Y la otra por Caetrati de la ulterior A este número se sumaban 5.000 jinetes de ambas provincias Estas tropas prestaron buenos servicios a Franio Pues los lusitanos y los caetrati de la provincia citerior Molestaban a los convoyes de César en los Pirineos Los caetrati intentaron poco después ocupar una montaña Aunque sin éxito Siendo muertos por las tropas de César El dictador valoró perfectamente la importancia del ejército pompeyano de Hispania Así se vino directamente acá Pues la lucha decisiva se libraría en la península Según César Pompeyo por el contrario opinaba que sobre el mar En la segunda etapa de la lucha Que termina con la derrota pompeyana En Munda Caballería hispana luchaba al lado de César Como se deduce de la táctica de descabalgar y luchar a pie de los jinetes Costumbre típicamente ibera Según íberos, celtíberos y esclavos Componían el ejército de Afrán Los celtíberos eran particularmente adictos al partido pompeyano Pues a la celtiberia se habían retirado varias veces Pompeyo Durante la guerra celtoriana Y durante la guerra civil Afrán Era a donde pensaba a ser posible trasladar el campo de operaciones Ya que Ic Magnos Equitatus Magnaque Auxilia Expectaban Y a donde se retiró sexto Pompeyo después de Munda Las tropas indígenas que se unieron a Ceneo Procedían de las mismas regiones que las que lucharon al lado de Afrán Pues el autor de Belun hispanense cita Lusitanos de Guarnición en Ategua e Hispalis Lusitanos acompañan a Ceneo después que éste intentó huir por mar Este autor lleva y eleva a 6.000 las tropas auxiliares de procedencia hispana Seguramente que lucharon al lado de Ceneo Pompeyo en Munda A partir de la terminación de las guerras cántabras Los pueblos del norte suministran tropas a los ejércitos auxiliares Estas tropas hispanas que luchan al lado del partido pompeyano No son simples mercenarios, sino en su mayoría clientes Según afirma el propio Cesar Magnaese Pompe beneficia et magnas clientelas in citeriore provincias civeta Pues una de las provincias, citeriore maximis beneficius Pompey divintia Estas clientelas dotaban de la época sertoriana El mismo dato ofrece a Piano Las clientelas pompeyanas eran muy fuertes en Centiberia Concretamente y en la Bética La rapidez con la que los pompeyanos reúnen tropas indígenas Prueba igualmente la abundancia de las clientelas de Pompeyo A Piano, al referir la avenida Hispania de sexto Pompeyo Escribe que enseguida todos los soldados de su palde y de su hermano Que andaban errantes Se unieron a él, como a su señor natural Clientes serían probablemente los lusitanos Recultados por Pilon, después del desastre de Munda Con los que Caecillus Niger entró de noche en Hisparis Y mató a la guarnición cesariana Y los letanos que reciben a sexto Pompeyo después de Munda En el siglo I a.C. las clientelas pompeyanas Se convirtieron en partidos políticos Y en grupos de presión económica Lo que explicaría la fuerza de conversadurismo pompeyano en Hispania 226 Las clientelas tendrían su base en instituciones hispánicas Como en el Espitomium y la de Gotio De la que se hablará más adelante El traslado de los enfrentamientos civiles De la época de Sila a Hispania Hará imprescindible el recurso de las tropas provinciales Por parte de ambos bandos Optimates y populares Lo mismo ocurrirá durante la guerra civil Entre César y Pompeyo Al ser la península el escenario más importante del conflicto Pero, ¿cómo diferenciar entre los hispanos Pertenecientes a áreas En proceso irreversible de romanización De las recién sometidas o en vías de sumisión? Respecto a los primeros, queda claro que existe una identificación Con las luchas políticas que se están dirimiendo Como ocurre en la zona meridional y oriental Con la cuña del Valle del Ebro Pero en el resto del territorio No existe esa identificación Y sus intereses eran mucho más elementales o materiales Cerrados por medio de pactos con los generales romanes Durante este conflicto se forma una legión completa La Legio Bernacula Formada únicamente por indígenas Las consecuencias de la guerra civil Afectarían a todo el territorio península Acelerando el proceso de romanización En las zonas que apoyaron a César Y siendo consideradas como territorio conquistado Y súbdito, las periféricas La reorganización militar de Augusto Legionarios y auxiliares hispanos Augusto se adaptó al cuadro creado por César Al reorganizar y establecer los contingentes militares en la península Al hacer una clara distinción Entre los hispanos provistos de ciudadanía Que engrosaron las legiones Y los recién sometidos que estuvieron en los cuerpos auxiliares Si César fue el mayor innovador En la utilización de tropas auxiliares A lo largo del regnado de Augusto Estas tropas reciben su organización definitiva Formando por un lado La imprescindible caballería Y de otro La transformación de la infantería ligera Empezada Igualando a las tropas legionarias La importancia De los auxilia reclutados en Hispania Dentro del esquema de las tropas Responde a dos factores Que combinado Responde a la pregunta Del porqué Del elevado número de auxilia hispanos Sobre otras regiones Lo temprano De la intervención armada en la península Como política consciente Y el carácter aún precario De las fuerzas auxiliares Del ejército imperial Anteriormente Los auxilia A las tropas Que participaron En las guerras cántaro-ostures Estaban formadas principalmente Por tracios y galos A los que se sumaron Los reclutados En los propios pueblos Vecinos peninsulares Los cuerpos auxiliares Regulares De procedencia hispana La nueva política militar De Augusto Encaminada a la profesionalización Del ejército Afectó también A los cuerpos auxiliares Regulares Al pasar de tener Un carácter transitorio A estar organizados Homófonamente En alaes y cohortes Tácito Nos indica Que su número Debía ser semejante A las tropas legionarias Pudiendo sufrir Aumentos o disminuciones Durante las guerras Cántaro-ostures Pasaron por Hispania Al menos Seis o siete legiones Pero nunca coincidieron Todas y no todas Tenían auxiliares hispanos Al igual que ocurría Con la denominación De las legiones El nombre de las unidades auxiliares Podía tener varios orígenes Bien hacer referencia A nombre de las tribus Contra las que se luchaba O a su procedencia Y en ellas Estaban representadas Ambas provincias imperiales Rusitanos Y Betones De la Rusitania Mientras que el nombre De Hispani Engloba A la procedencia De la Tarraconense Como consecuencia Del avance En el proceso De romanización Se produce Una reducción De efectivos militares Y por tanto De las fuerzas de guarnición Los reclutamientos O levas Son destinados A los ejércitos provinciales Y llevan en nombre De su procedencia Alevaci Astures Barduli El destino De estas tropas Fue el frente del Rhin Y el del Danubio Y más tarde Formó parte Del ejército africano Nutriendo así A la provincia más cercana También Como consecuencia De este proceso La necesidad De tropas auxiliares Vivió ser menor Hasta el punto De que únicamente Crear nuevas unidades En momentos puntuales Como las cortes De los bascones Reclutados por Galva En su marcha Hacia Roma A partir de la segunda mitad Del siglo II Apenas encontramos Tropas Formadas por hispanos Las unidades Renuevan sus filas Y las necesidades urgentes Se resuelven Con elementos extranjeros Los numeri Cuerpos especiales Que se van haciendo Cada vez más frecuentes Y en los que Hispania Alejada de los frentes de guerra Contribuye En grado muy pequeño El exército Hispanicus La conspiración local El ejército romano En Hispania En paralelo A la propia sociedad Evoluciona paulatinamente Y deja de ser De conquista y ocupación Para tomar sus efectivos De los grupos indígenas Que quedan De este modo Integrados en sus unidades Este proceso Tendrá su culminación En la política de Adriano De tendencia A completar los efectivos Con hombres procedentes De la misma región De acuartelamiento La política De conscripción territorial Durante el siglo I Se exigió A los legionarios La doble cualificación De origen ciudadano Y nacimiento libre Sustituyendo de forma paulatina Los soldados indígenas A los itálicos Y es sobre todo La Bética La que mayor número De ellos proporciona Este proceso De provincialización Del ejército La inmensa mayoría De los legionarios Alrededor de 7000 hombres Pertenecientes A la séptima gémina Son ya de origen hispano Y más concretamente De las zonas Más próximas A su asentamiento Es la conscripción Local de Adriano Que se convierte En norma Desde el siglo II Y este será El ejército Que mantendrá Su guarnición En España Hasta su disolución A comienzos Del siglo V Durante las invasiones Germánicas Damos por finalizado El tema XIX Damos por finalizado Damos por finalizado El tema XIX Y esto es el tema XIX Y esto es el tema XIX Gracias.